En definitivamente se hizo bolas el día de hoy fue la titular de la Secretaría Estatal de Promoción Política de la Mujer del mismo Partido Acción Nacional, Luxana Padilla Vega, quien aseguró que una alerta por violencia de género para Guanajuato es necesaria. Cuando se dio cuenta de lo que había dicho, bueno, pues contradecía fundamentalmente la política de su partido y de su gobierno, se arrepintió. Esto ocurrió hoy en rueda de prensa. La exdiputada local refirió que ella siempre conmina a las mujeres a tener sus cuidados. Sostuvo que le preocupa mucho la violencia contra las mismas, por lo que se dijo a favor de que haya una alerta por violencia de género. Cuando los reporteros presentes estaban apenas recuperándose del asombro, no es una postura que en el PAN se defienda mucho, pocos minutos pasaron y tras ser asesorada por personal del Comité Directivo Estatal que le hizo ver que lo que había dicho no era conveniente, Luxana Padilla se desdijo, mencionó que Miguel Márquez Márquez sabe qué es lo que debe de hacer. Mire, esto fue lo que pasó hoy. Es muy importante, te digo que una mujer o una niña o lo que sea, ya es una situación de alerta, porque tenemos que estar de acuerdo, yo creo que todos, que no debe de estar sucediendo. ¿Pero usted se refiere a una alerta de tener precaución, o se refiere a la ficha de la alerta de violencia de la conadita? ¿Perdón? ¿De qué alerta? Ah, no, sí, alerta de precaución, sí. Es que estamos conscientes, yo creo que toda la sociedad, todas las mujeres y la sociedad en general, de que sí debe haber una alerta. ¿Por qué? Porque estamos viendo la seguridad no solamente en nuestro Estado, sino en todo México. ¿Entonces están de acuerdo con la figura de la conadita? Pues están revisándolo en gobierno y yo creo que sería cuestión de esperar y revisar, de que viéramos. Bueno, después dijo que su tarea, esta cartera panista, es formar y capacitar a las mujeres para que sepan sus derechos. Bueno, podría empezar por capacitarse ella. Escuchamos de nuevo a Luxana Padilla. Pues mira, nosotros desde el partido es lo que nos toca hacer, la formación, que aquí tenemos a capacitación, fortalecimiento interno, para empoderar y darles capacitación a las mujeres para que sepan sus derechos y que sepan defenderse. Pero ya nosotros, sí, 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 ya vamos a las autoridades, pero ellas están revisando y haciendo su trabajo. Nosotros solamente canalizamos cuando vemos un caso específico, sí lo canalizamos. Y sí damos, oye, aquí vimos esto, acá vimos lo otro, según el caso que sea. También de salud, si vemos un cáncer muy avanzado, si vemos una mujer golpeada, la canalizamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!